Ya estamos de regreso aquí en a las nueve con un gran invitado, Aníbal. Ah, hombre, estamos de plácemes aquí. ¡Cóbalo! ¡Directamente, de los Cuervos! ¡El Villatorreo! ¡Cóbalo de Cuervos! ¡Ah, nuestro amigo Zahid, que representa al Cuau, el Club de Cuervos! ¿Qué siente tener una serie así de fútbol, papá? Pues, súper divertido, ¿no? Es una oportunidad de aprender a jugar fútbol de una mejor forma, entrenando con jugadores de alguna forma profesionales y, pues, con todo el equipo. Realmente ha sido como divertido, aparte de interesante y aparte, pues, de la exposición que es estar en una plataforma como los Netflix. Ah, bueno. ¿Tú ya sabías jugar fútbol, no? Cuando jugaba, jugaba de portero. Así que, en realidad, de ahí, pasar a la cancha sí es otro rollo. Jugador de campo es difícil. Es otro rollo completamente diferente, ¿no? El control del balón, el juego en equipo de una forma diferente, realmente. Sí, sí fue algo complicado, en realidad. Pero, bueno, tuvimos, antes de cada temporada, aproximadamente dos a tres meses de entrenamiento. ¿En serio? Entonces, pues, fue bastante útil. ¿Dónde entrenaron? ¿Quién los entrenó? Estábamos entrenando en unas canchas que están en Las Águilas y nos entrenaba Milton Rodríguez, que hoy llegó a ser jugador profesional con Cruz Azul antes de una lesión, pues, ¿no? Sí. Hay muchos jugadores así, como el parejita, López. No, no, pero qué padre, qué padre que los entrenen, porque, ¿sabes qué? Eso a veces como que se diferencia mucho entre los actores americanos, por ejemplo, que se preparan realmente. O sea, si van a ser un psicópata, se van a las cárceles y entrevistan y todo eso. Y aquí ya se está haciendo, ¿no? Ya te preparas para tu personaje. Pues, es que existe la necesidad, justamente, de sí poder hacerlo, de sí poder lograrlo. De repente, creo que se vuelve complicado en cuanto a costos, porque también, o sea, tienes que tener a todo un equipo de trabajo a veces para un solo actor. Creo que se vuelve costoso y se vuelve complicado. Y más que no tenemos los recursos para una infraestructura como lo tiene... Claro, porque además dos meses te has pagado, ¿no? Claro, de alguna forma no tienes tiempo para hacer otra cosa. Ahora, Zahid, el personaje del Cuau tiene un perfil muy interesante, porque es el clásico jugador que, pues, a mí ponme a jugar y yo soy el lidercillo y cuando te ponen un alto, dices, bueno, está bien si juego. Entonces, el Cuau de repente se quedó sin jugar por querer verse Gandaya. Entonces, ese perfil de personaje ya deja de jugar fútbol. El tipo de persona que es el Cuau. Pues, me parece que es sumamente interesante. Justo antes de comenzar a grabar, yo lo que hacía era mi propio estudio al respecto y basado en jugadores que me parece que futbolísticamente fueron muy importantes para México, como Del Matador, ¿no? Como Palencia, como Marco Fabián en este momento, como el mismo Coutemoc Blanco, pero que de alguna forma también sus vidas se vieron ahí como medio controversiales, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, a final de cuentas, creo que es eso. O sea, sí es una cuestión futbolística y del juego en la cancha, pero al mismo tiempo es una cuestión personal de darte cuenta qué es lo que sucede con todos estos jugadores. Bueno, pues, ahorita Club de Cuervos es un éxito, ¿no? Es un éxito. ¿Pero qué sigue para salir? Pues, ahorita también, aparte de Club de Cuervos, está Las Malcriadas al aire y justo estoy levantando un proyecto, es el segundo cortometraje, el segundo guión de un cortometraje que yo escribo llamado La Herencia y, pues, en este momento justo lo que estamos haciendo es buscar a los inversionistas, ¿no?, para levantar la producción de este proyecto y poder filmar a principios de año. Oye, cuéntame, por ejemplo, ¿cómo llegaste a Club de Cuervos? ¿Hiciste casting, o te hablaron directo, vente para acá? Casting, tal cual. Creo que por eso estoy tan agradecido también, de alguna forma, con Gary Alasraki. De alguna forma fue la oportunidad, en ese momento, de hacer casting, de hacer un callback y de poder justamente participar, ¿no?, en un proyecto tan grande como lo es Club de Cuervos. Ahora, Leonardo Simbrón, lo conozco muy bien, además de Alasraki, que es una gran persona, pero Leo Simbrón lo conozco hace muchos años. ¿Cómo te trata un productor que tú sabes la historia de Simbrón y ahora está haciendo una serie increíble y estás trabajando con él? Pues está haciendo varias series, ¿no?, o sea, es una persona que no para de trabajar, es una persona comprometida con su trabajo, es una persona leal a su gente y me parece que eso es algo muy interesante y algo muy agradable, poder compartir con todo este grupo, con todo este grupo de gente que justo te apoya, pues, ¿no?, y con la que se puede dialogar y se pueden llegar a acuerdos de manera sencilla. Esa es la palabra y la realidad. Oye, Luis Gerardo Méndez, has actuado con todo, o sea, toda la gente que participa en Club de Cuervos es realmente una experiencia estar con ellos, ¿no? Claro, digo, hay una mixtura que me parece justo muy interesante porque si bien hay actores que ya estaban muy bien consolidados de alguna forma, también sabemos muchos que si bien nuestra carrera se remonta muchos años atrás, no estábamos tan presentes en la pantalla y esto se convierte justo en esa oportunidad, en la oportunidad de poder compartir con un Daniel Jiménez Cacho, Carlos Bardem, Mariana Treviño. ¡Wow! Oye, dime algo chistoso que haya pasado, porque siempre en las entrevistas siempre es así de no, bueno, ¿cómo te sientes? Algo chistoso que haya pasado en el rodaje. Algo chistoso que haya pasado, pues, las lesiones, pero no me parece tan gracioso. Ya después de un rato ya no me parece. ¿Tú crees que haya cuarta temporada? Pues, digo, yo esperaría que sí, justo se supondría que a partir de cómo le vaya a la tercera, tendríamos, tendríamos, podríamos tener cuarta temporada y pues la verdad me parece que el resultado ha sido bastante favorable, la respuesta de la gente ha sido bastante buena y entonces, pues, digo, esperemos que eso suceda. Oye, pues te agradecemos mucho por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!